Reportaje Para aniquilarles Y por fin En esta conferencia Hemos podido verlo en movimiento El veredicto Inversion Nos gusta Y mucho El protagonista de nuestra historia Es Davis Y forma parte de un grupo de policías Él se encuentra con su mujer Y con su hija Cuando el mundo es invadido Por unas fuerzas desconocidas Que tienen armas que sirven Para dominar la fuerza de la gravedad Acaban rápidamente Con las defensas De todas las ciudades Davis y su compañero Escapan como pueden Pero al regresar a casa Encuentran a su mujer muerta Y a su hija perdida Así que ahora Estos dos personajes Tendrán que luchar Juntos A través de esta ciudad destruida Para tratar de encontrarla No creo que pueda daros De influencias claras A la hora de crear este juego Pero está claro Que si trabajas Dentro de un género De un estilo Tiendes a parecerte A los mejores de ese estilo Y es que no puedes Negar la evidencia Inversion es un shooter En tercera persona Y para hacerlo competitivo Con esos juegos Que hay en el mercado Esos juegos increíbles Hemos añadido El elemento de la gravedad ¿Cómo utilices Esa gravedad? Será la clave Es lo que convierte A Inversion En algo distinto A lo que hasta ahora Habéis visto En ese tipo de juegos El punto de desarrollo En el que estamos ahora Es el de juntar Todas las piezas Que hemos compuesto Observar que estamos contentos Con lo que hemos conseguido Y después nos tocará Empezar a probarlo Hacer test Entre los jugadores Para que nos den su opinión Ver el feedback Que nos den estos probadores Para añadir los cambios Que ellos nos aporten Como productor Tengo muy en cuenta Estas opiniones De la comunidad Porque quiero que este juego Tenga un gran impacto Entre todos los usuarios ¿Qué tal te sentaría si durante una carrera A toda velocidad Un edificio de 30 plantas Se te viniera encima Y si no tuvieras Y si no tuvieras más remedio Que atravesar las paredes De un banco Para atajar Y ganar la competición Pues esa es la fórmula Que aplica Ridge Racer & Bonded El nuevo arcade De conducción De Namco Bandai Hemos querido que esta saga Creciera añadiendola Un nuevo estilo Haciéndola más chula Mucho más intensa No tan pausada Es un juego que os dará en la cara Mucho más agresivo Realmente esta nueva edición Es la más intensa Que hemos tenido hasta ahora Seguro que encontráis Cosas similares Con otros juegos De carreras arcade Que hay en el mercado Como Blur Split Second Y por supuesto El gran Burnout Pienso que está bien Son juegos muy distintos No tiene nada que ver MotorStorm Con Split Second Se pueden parecer Pero son experiencias Totalmente distintas En nuestro título La destrucción Alcanza un nivel Que nunca se había visto antes Está creada Con todo detalle Puedes ver montones De ladrillos distintos Que salen despedidos De un muro Pienso que es algo Que nadie ha podido ofrecer antes Y terminamos con el gran nombre propio del evento Level Up de Nanko Bandai en Dubai Soul Calibur 5 La nueva entrega de la franquicia de lucha con armas Está siendo desarrollada por el emblemático estudio Project Soul A lo largo del 2012 se pondrá a la venta para Xbox 360 y Playstation 3 este nuevo episodio que se someterá a un completo lavado de cara que renovará la imagen de la saga ante sus más fieles seguidores La principal diferencia entre Soul Calibur 4 y 5 radica en que sucede varios años después de donde dejamos la historia Lo que afecta mucho en cómo se desencadenan los acontecimientos Pero no es el único impacto Ahora tenemos nuevos personajes con habilidades distintas Han aprendido otras técnicas Así que es evidente que hay muchos cambios La decisión de optar por nuevos personajes Llevábamos mucho tiempo con los mismos héroes Pero pensábamos que necesitábamos un cambio radical La saga estaba exhausta y queríamos mirar al futuro Creemos que los fans más hardcore estarán contentos por tener algo nuevo entre manos Y a la vez no es un cambio drástico Porque a nuestros seguidores les gusta mucho la jugabilidad de Soul Calibur Creo que os van a alucinar los nuevos héroes y la nueva historia que os vamos a contar El editor de personajes siempre ha sido muy importante en Soul Calibur Que vosotros pudieseis crear vuestros propios héroes es básico Algo que los fans siempre esperáis que hagamos Todavía estamos decidiendo si esos personajes servirán además de para el modo online Para el modo historia En el momento de desarrollo en que nos encontramos tenemos diferentes posibilidades Espero sorprenderos Libetar los CSS Hola a los ¿A lore Digitales? Captiones exp'T been 4 ¡A ¿A Un $ $ ¡Gracias!